Los indígenas de Alta Verapaz y Baja Verapaz exponen artesanías para promover el empoderamiento económico de sus comunidades. Se realiza la primera feria a las Verapazes y encuentro regional con lideresas, autoridades ancestrales y comunitarias. Tiene como objetivo principal el empoderamiento económico de las mujeres desde sus comunidades. Con la participación de varios sectores de Alta y Baja Verapaz, esta actividad se realiza en el municipio de Tactic del departamento de Alta Verapaz. Pues promoviendo las ventas de las mujeres que vienen de las diferentes comunidades de Alta y de Baja Verapaz, promoviendo prácticamente el empoderamiento económico, ya que las mujeres han considerado como solo se mantiene en la cocina, cuando en realidad las mujeres somos agricultoras en las comunidades y es lo que vemos aquí en este parque, las diferentes ventas que tienen las mujeres que trajeron de su producción desde sus casas. Entonces, pues aquí estamos, también vemos el tejido, la artesanía, las mujeres prácticamente somos parte, como guardamos los tesoros de nuestros ancestros. En donde se promueven las artesanías, textiles y productos relacionados a sus cosechas como verduras, frutas y plantas medicinales.